Bueno mi gente, el Alfred Jefe estrenó el tema que todo el mundo estaba esperando Tema Bullying 47, Alfred Jefe, el tema de los mamíferos Mi gente, este es un tema que está muy fuerte, o sea, el tema está realmente, ya ustedes saben Alfred Jefe, Bullying 47, para muchos que escucharon el tema dijeron Pero cuando vieron el video dijeron, mierda, ahora entiendo el video O sea, entiendo la canción, con el video tú entiendes la canción Así que ver el video conviértelo en tendencia número uno de República Dominicana Y será feliz toda la vida, dice el Alfa así, estrenó el mundial, bobo feo Vamos a romper el estadio olímpico, pegado en dos minutos Mi gente, esto es lo que va, fue, esto es lo que está, o sea, esto es lo que tú tienes que escuchar Mañana, 24 de diciembre, Bullying 47, bobo feo en el mundo, mamífero, el Alfa el Jefe Un tema que ya está pegado y salió hace poquito, o sea, salió hace poquito y ya está pegado O sea, una cosa increíble, ¿no? El Alfa había avisado ayer, había mandado unas señales Pero nadie se la estaba llevando de que el tema era con Bullying 47 Un video click que para mí está fabulosamente, o sea, está demasiado bonito Y ahora nace un versus, mi gente, lo vi en Wilkite Leaks 2.0 No sé quién lo hizo, si lo hizo él, si lo hizo él, excelente Si lo hizo otra persona, pues por favor, tus créditos serán dados después Porque no sé quién fue que lo hizo Lo que sí sé es que, bueno, una información de los precios de la boleta, mi gente Los precios de la boleta del concierto rondan desde los 900 pesos las creaba este Hasta los Special Gets de la fila IJK que cuestan 14.000 Y los Special Gets A3 también que son de la fila ABC Eso también cuestan 14.000 pesos Pero realmente, mi gente, la gente es de dinero que saben que pueden pagar esto Pero vamos ahora, mi gente, a lo del versus, mi gente Un versus que hay entre 20 canciones del alfa contra 20 canciones del señor Rochis Redé 2020, 2021, sobre todo 2021, mi gente Mira, vemos aquí que la uno contra uno es la mamá de la mamá, ¿verdad? Un tema que es con el alfa, con CJ, con el Cherry Y, bueno, una producción de Child, y también sale en los créditos Child como artista Contra, ella no es tuya, Rimmings, que está Rochis, Mike Tower y Nicky Ricor Esos podríamos decir que son los temas más exitosos Exitosos de los artistas a nivel del 2021, ¿verdad? Para mí gana, bueno, tengo que darse, o sea, miren, mi gente O sea, ustedes van a decir que yo soy, no, por favor, para mí Ella no es tuya, o sea, ella no es tuya, está fuera de nivel O sea, lo de ella no es tuya, está fuera de nivel Este tema está, este tema más, sí, 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 contra Milloneros Real Realmente el tema Milloneros Real es muy bueno, mi gente Y una cosa que tiene Rochis, por lo menos que Rochis Le está dando, le está dando calor a sus canciones El tercero es Arrebatado contra Copera con los Federicos Sin lugar a dudas, Arrebatado, Arrebatado Copera con los Federicos fue más espuma que chocolate El otro es Singapur, mi gente, Singapur contra Rumba Esto es lo que está en el cuerpo, esto es lo que pide el cuerpo Bueno, es difícil, pero Singapur sin lugar a dudas Temas internacional, millones y millones de visitas Para muchos ha sido el alfa, el tema del alfa en Unix solo Más exitoso, ¿verdad? Entonces, estamos dos, ¿verdad? Curazao, ¿verdad? Curazao contra Uva Bombón Bueno, los dos temas son muy buenos, pero realmente Uva Bombón hizo algo, ¿verdad? O sea, realmente lo de Uva Bombón fue a no delicio O sea, se fue lejísimo lo de Uva Bombón Caso Bugatti contra mi contacto Bueno, Caso Bugatti fue un temazo O sea, fue un temazo que en el momento que el drill estaba sonando fuerte Logró lo que quería, ¿verdad? Y yo realmente creo que... Bueno, mi contacto ¿Para qué tú quieres mi contacto? Sin el retrochot, chivato, chivato ¿Para qué tú quieres mi contacto? Bueno, yo creo que mi contacto le gana al alfa Bueno, discúlseme Banda de camión Ay, pero esto es histórico Esto es histórico, mi gente Todas las... Banda de camión contra Trucho Bueno, banda de camión, eso es global, mi gente Trucho marcó Marcó realmente en su momento Marcó Pero... Recógelo Del alfa Contra alta gama Nuevo rico Mucha champaña Bueno, el original es muy bueno Pero... Recógelo, recógelo, recógelo Es difícil decidir Pero aún me voy con el tagado, mi gente Realmente no sé si esto fue... O sea, los versus No sé si realmente son los más... Yo podría decir los más justos Pero bueno De Macaquequico Contra... Llegó el cuco Contra la... Ya me ven No, abuso Un abuso, 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 abuso ¿Cuál era el tema? Contra la máxima Realmente abuso fue... 2016 la canción Uno de los temas más pegados en su momento O sea, realmente abuso se va del país De Macaquequico Oh oh De Macaquequico El alfa Bad Bunny Contra llegó el cuco Llegó el cuco Es un tema muy bueno O sea, muy bueno Pero... De Macaquequico Sin lugar a dudas Bueno, ese tema es para muchos El de Bowman Internacional Estamos en hoja Contra la gomita Realmente los dos temas tan buenos O sea, yo creo como que Yo lo dejo en empate Lo dejo en empate No voy a decir King Kong Contra... No, no y Julio No, no y Julio Sí, sí, sí Porque ese tema de King Kong Es muy duro Pero... No estaba... Para mí no estaba a tiempo Para mí realmente A tiempo A lo que nosotros llamamos Ustedes me entienden El momento No era su momento ¿Verdad? El cochebón Bomba contra Coronao Bueno, el cochebomba Es uno de los de Embo Es el primer de Embo Que el Alfa pegó Y eso es un clásico No tiene comparación A correr o leen Que contra Bobo De verdad Con... Chucky Movie Es con Chucky Movie Es con Chucky Movie Es con Chucky Movie Chucky Movie Dios mío Leí una H en vez de una K A correr los Lakers Sin lugar a dudas A correr los Lakers ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí Dice aquí Eh... Muévete Heavy Muévete Heavy Contra el Jefe ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí O sea, debieron poner el diseño Lo que es la número 14 también Número 15 Muévete Heavy Contra el Jefe No Muévete Muévete Heavy Es un temazo Mera Wo Contra apagando vela Mera Wo Mera Wo Bueno Bueno Yo lo voy a dejar en patria Contra apagando vela ¿Verdad? Tarzan contra un Brindy Tarzan Uh... Uh... Tu Tu Es un temazo mi gente Tra... Eh... Trapean Eh... Cuando se ve en el Nene De la Tícaro Trapean 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 Contra Soy Un Infeliz Bueno Eso fue un buen tema Pero Trapean Sin duda Se fue mundial Porque era contra él Acuéstate Choa Acuéstate Contra quién lo pone Contra haciendo dinero No, no, no Debieron compararlo Con otra canción Realmente Acuéstate Otra vaina Eh... Siéntate en este deón Siéntate 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 Contra Voy pa' la calle Hoy Bueno Está difícil Pero mira que es lo que pasa Que siéntate en ese deón Para mí Es mi debo favorito Del alfa Entonces yo Mira Para mí lo tema Que el alfa Bueno no, no, no Ustedes hagan el análisis Pero la mamá De la mamá Contra Diana Tú Ya Rochi Rochi Ganahín Eh... Voy a sacarlo del alfa Eh... Un millón de euros Bueno mira El alfa ganó Ja, 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 ja El alfa ganó Ya Migente Eh... Qué duro Muy bien hecho el trabajo No sé si fue Wilkin O fue otra persona Por favor Que lo hizo Eh... Me gustaría Eh... Hablar con esa persona Para comparar O sea Porque él puso Siempre en el TV Con Vamos pa' la calle O... O sea Me gustaría hacer Cierto tipo de De... De discusión Con la persona Pero no una discusión Para pelear Es una discusión Para que Me explique O sea ¿Por qué Puso el 1 Con el 1 O sea O no sé si No sé Que lo han dado Pero ya saben Migente Suscríbanse al canal Salió el tema Que todo el mundo quería ¿Verdad? Mamífero De Bullying 47 La Fargey Así que ya saben Migente Suscríbanse a este canal Y nos vemos En la próxima Nosotros vamos a buscar A Guinness Para que certifique Con las entradas El teteo más grande Del planeta El teteo más grande Del planeta Sí El teteo Y Guinness Certifica Sí A pasarle El pergamino Así La vaina El diploma Que ellos dan Maestro Cuando yo vi que Habíamos Salimos fue a las 6 Y 30 6 y 40 De la tarde Y a las 8 Teníamos A las 8 8 y pico Casi a las 9 Teníamos Casi 5 millones Que eso fue el Cater Que le enseñé Yo dije 90 mil dólares Yo tengo que darle Gracias a la República ¿Sabes lo que vendé? ¿Qué es la 90 mil dólares? 100 mil maestros O sea Cater Me lo mandan a la cedora Y tengo que pedir Ahora mi mito Y no tiene 24 No, no tengo acceso A mi propia A mi propia A mi propia Concierto A mi propia Concierto Yo no tengo acceso Tengo que pedirle A Urimato La clave Para que me mande de nuevo Fácil que ahora Mi mito Entramos Y tenemos 200 mil dólares 300 mil dólares Boleta.com Entra para allá Yo nunca en mi vida Llegué a pensar Que di que en 3 horas Yo no iba a vender Di que 200 mil dólares ¿No se está trabajando Para eso y entonces? ¿Y si no usted ¿Quién lo hace? Sí, se está trabajando Para eso Pero es bonito Es bonito Es bonito Es que lo que se sientan Hablando Del yo era No Este es presente Señores Y sin ustedes Cada uno de los que están aquí Escuchando Están en vivo Más 3M1022 y pico Sí Lo que está Ya puedo cerrarme Cierralo ¿Por qué? Gracias.